En este vídeo te voy a explicar mi secreto para avanzar muchísimo más rápido en tu vida. Ya sea en el área de los negocios, tu trabajo, tu vida personal, tiendes a identificar a través de tus experiencias las situaciones, esto se llama modelos mentales, para poder tomar decisiones más rápido. Me explico, si por ejemplo en el mundo de los negocios vas a empezar un negocio nuevo y eres un emprendedor experimentado, en tu cabeza ya tienes como unas piezas de puzzle que rápidamente estás pensando para crear ese nuevo negocio. Por ejemplo, pues hará falta un diseñador gráfico, hará falta un equipo de ventas, hará falta alguien que se dedique a los anuncios, hará falta una atención al cliente. Eso te lo da la experiencia porque lo has etiquetado así, son tus ideas preconcebidas a base de esa experiencia. Pues bien, eso no solamente pasa en el mundo de los negocios, pasa en todo, en cómo piensas a nivel de política, en cómo piensas a nivel de amistades, de relaciones. Y lo que suele suceder es que cuando vas avanzando y te vas haciendo mayor, lo que haces es estas ideas que antes no tenías en tu cabeza, que simplemente te iban llegando y las ibas cuestionando y adaptando y contrastando, una vez las vas solidificando, lo que haces es introducir dentro de esas ideas una emoción tuya e incluso una identidad, que quiere decir que te empiezas a identificar con tus ideas. Y cuando te empiezas a identificar con tus ideas y cuando empiezas a meterle emoción a tus ideas, te cuesta muchísimo más someterlas a estrés. Y este es el gran secreto. Si no eres capaz de someter a tus ideas constantemente a un estrés, lo que sucederá es que te estancas en tu vida y te vuelves una persona que te estás dejando llevar por la vida, porque ni siquiera estás dándote cuenta de que existen oportunidades y posibilidades fuera de tu rango de esos modelos mentales. Entonces, ¿cuál es aquí el secreto? Que no tengas ninguna idea tuya propia, que hayas puesto una identidad, una emoción dentro de ella. Que seas capaz de escuchar nuevas versiones sin ponerte nervioso o sin que te esté entrando como una especie de batalla interna. ¿Por qué cuando dos personas se ponen a discutir acaloradamente que parece que les vaya a la vida entera por una cosa política o por una estrategia empresarial, en plan, ¿por qué os pensáis que defiende a alguien a muerte sus ideas? Porque se ha identificado con ellas. Entonces, yo desde aquí te planteo, y es una cosa que a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho el hacer videos en YouTube, porque yo constantemente estoy lanzando ideas desde hace muchos años, y las estoy sometiendo a estrés. Esto es algo que ni siquiera me daba cuenta, pero claro, lo que sucede en YouTube es que yo cuento aquí una idea y en los comentarios habrá gente que esté de acuerdo con ella y habrá gente que no. Pero la gente que no está de acuerdo con ella lo que hace es someter esa idea a un estrés. Me está dando puntos de vista distintos, me está haciendo ver cosas que ni había pensado en ellas. Entonces me voy a la cama ese día y reflexiono sobre mi idea. Y lo que hago es, al someterla a ese estrés, la mejoro, la modifico o directamente la descarto. Esto tendrías que hacerlo tú con todas tus ideas en tu vida y replantearte las reetiquetas de tu vida. Si no estás en la situación que quieres estar ahora mismo, se supone que es porque no sabes cosas que te van a hacer llegar a ese camino. Entonces yo creo que es súper importante e interesante que seas capaz de no tener nada en tu cabeza, que tengas esa emocionalidad metida. Yo ahora mismo, en tema empresarial por ejemplo, es donde yo soy más moldeable. Porque yo tengo mis ideas y enseño sobre estas cosas, pero estoy siempre escuchando nuevas cosas. Tengo como una paranoia que está constantemente detrás mío pensando, ¿me estoy dejando algo? ¿Alguien sabe más que yo? ¿Quién me puede enseñar más? Ahora por ejemplo con mi equipo estoy diciéndoles que hay presupuesto para consultorías. Vamos a tomar más consultorías, que gente nos enseñe, ¡abrámonos! No pensemos que lo sabemos todo. En el momento en el que crees que sabes todo y tienes esos modelos mentales muy preconcebidos, te dejas algo, te despistas y te estancas o decreces. Así que nada, espero que este vídeo te ayude a que sometas más tus ideas a estrés. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Que vaya genial. Chao. Chao.